Tenemos una nueva minería Se llama Binari Y es totalmente gratis Y esta minería es un tipo de scan Ya que nos regala 15 VST Totalmente gratis Recuerde que este es un bono, no se puede retirar Pero la ganancia si Y la ganancia de 30 días son 4.30 VST Y tenemos que invertir Para sacar la ganancia Para retirar lo que hemos ganado Y el mínimo de retiro son 5 VST Y nos cobran la comisión del 4% Que aquí vemos Y andemos en cancelar Y en retirar nos cobran el 5% Ya si invertimos Ya desde temprano Estaríamos sacando entre 8 a 10 VST Totalmente gratis Obviamente totalmente gratis No porque estas agregando tu propio dinero Eso si Si quieres invertir Eso depende de ti O esperas Los 4.30 VST Invierte y retira De una vez todo Y perdón por el ruido Así que Aprovechen esta página Ya que es totalmente gratis Y solo por crear una cuenta Y te dan Aquí vemos que te van dando En 11 horas para mi 45 minutos Me va dando Ya 0.12 VST Si no me equivoco O menos Y Tenemos para depósito Y aquí tenemos las cuentas Que nos van En 30 minutos van cambiando Para mi Es un scan Obviamente Tenemos Transferencia Equipo Configuraciones Y ya saben Si quieren entrar Para retirar Muy sencillo Donde vemos Billetira de ganancia Billetira de capital Y lo vendimos En los 5 VST Ahí vemos 5 VST Lo vendimos Retirar Obviamente Como tengo los 5 VST No puedo retirar Tenemos que colocar Nuestra wallet En configuraciones En las que vamos a retirar Y invertir También Muy sencillo En depósito Tenemos que Depósitar Lo que Los 5 Ah no Perdón 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 Ya ya Mucho mejor Para lo que Para lo que no quieren Arriesgarse tanto Cuando no van Los 4.30 VST Podemos invertir Y hacer 2 VST Para no arriesgar Ya tanto Lo vendimos Depósito Y colocamos La VST VST Trons 20 Y la colocamos Y depositamos 2 VST Y después Lo vendimos Retirar Y retiramos Ya explico Serían Si invertimos 2 Serían como 6 dólares Que vamos a retirar Si me parecía De 6 a 5 VST Así que Pueden invertir Un poquitico más Para no apelarse Por la comisión De retiro El 5% Así que Para no apelarse Hay que retirar Un poquito Inverte Un poquitico más Y para retirar Muy sencillo Ya saben Colocan Y donde retirar Y se va de una vez Así que Esta página Como es nueva Y si quieren aprovechar Pueden utilizarla Recuerden que Esto también Te scan Eso si Y bueno Hasta aquí Dio el video Pues no es tan largo Ya que no tiene Tanta información Y muy sencillo Configuraciones Configura Todos los datos Y después Si quieren invertir Pueden invertir Constituyendo De ustedes Recuerda que Ya ha llegado Y bueno Hasta aquí Dio el video Tenemos Por referio Invitar a referio Leal Por ciento Es el 8% El 2% El 1% Comisión de trade El nivel 1 El 2% Y así sucesivamente Tenemos Balances totales Ganancia Depósito Retirar Invertir Tenemos TET Y tenemos Transacciones Que vemos las transacciones Que han hecho la gente Tenemos Que están todos pendientes Tenemos Invertir Retiro Y ganancia Tenemos El equipo Que aquí son las personas Que han entrado Con el de referio Tenemos configuraciones Que no pueden entrar Por el tema De De inmediatos Así que Aquí está Aquí del video Si te gusto Puedes dejar Un like Suscribirte Y Si tienen alguna página Me la puedes dejar En Twitch Yo que en Twitch Perdón En Telegram O en Discord Me copian en el privado Y yo le respondo Si tienen alguna duda De un juego Me lo dejan En los comentarios También O me pueden colocar En Telegram Y yo le respondo Y hasta aquí No